Ahora nos vamos a Guanajuato, México, donde 15 niños de una escuela se intoxicaron al ingerir clonazepam. ¿Qué es eso? Es un medicamento para tratar las convulsiones, para tratar el pánico y la ansiedad. Y lo hicieron presuntamente buscando cumplir con un reto de TikTok. Estos retos súper peligrosos. Las autoridades estatales dieron a conocer que se llama ese reto el que se duerma al último gana. Los menores afectados tienen 10 y 11 años de edad y fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica. Es alarmante porque no es la primera vez que hablamos de este reto aquí. Por eso es importante estar atento a lo que hacen nuestros niños.